La fiesta de los tres reyes magos también se le conoce como la solemnidad de la epifanía del Señor para conmemorar la adoración hecha por Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús. El 6 de enero tiene un significado marcado por los dones oro, mirra e incienso con un mensaje simplificado en buscar y encontrar al príncipe de la paz. Es el regalo que le hicieron al niño Jesús en el tiempo de cuando nació y en estos momentos lo recordamos con mucho cariño y amor para celebrar esa fiesta que los reyes magos le trajeron al niño Jesús ese don representando el regalo más precioso que es adorarlo, reconocer como rey. Hace 2020 años los santos reyes viajaron para manifestar su amor al pequeño niño Jesús. En esa fecha también aparece una rica tradición que se acompaña con chocolate o café, manjar esperado en la merienda familiar. Nos referimos a la rosca de reyes. Primero, el que los reyes vienen a encontrarse con Jesús y lo comparten a los demás. Segundo, de que también nosotros tendremos como los reyes buscar a Jesús. Y después de que lo encontramos, por eso tradicionalmente quien encuentra al niño Jesús en la rosca, después tiene que compartir, se dice tradicionalmente el 2 de febrero, tamales, atole, ponche, lo que se acostumbran en cada región. Pero es para decir que también quien se encuentra con Jesús tiene que compartirlo siempre a los demás. Su forma ovalada representa la corona de los reyes magos. La decoración con higo, nueces o cerezas significan las ofrendas. Y el niño escondido dentro de la rosca es por la huida de Jesús, María y José a Egipto para ocultarse de Herodes. El mensaje por los reyes es que busquemos también nosotros a Jesús. Así como los reyes buscan al que es el príncipe de la paz, cada uno de nosotros vayamos al encuentro de Jesús para ofrecerle lo que nosotros tengamos, teniendo presente que la mayor bendición que Jesús nos da es su salvación. El Día de los Santos Reyes, junto con la rosca, es una celebración para encontrar y adorar al niño Jesús. Con imágenes de David Zip, Noticieros, Telesur, Yvette Millán.